En la barra de arriba del barco, se está aproximando entonces a la cara sur de la Cierta 840 Como la idea decía, 154 y 254 grados cuadrados, equivalente a más de 10 Ya estamos casi a 30 metros Vista, vista inconmensurable, cercana como nunca A través de la navegación A través de la navegación A la navegación A la navegación A la navegación Seguimos desde el barco, parados y contemplando a muy poquitos metros, la parte sur del glaciar Perito Moreno, una vista inconmensurable. Tendremos varias durante el diablo, pero esta es la más cercana, la más distinta, tal vez mejor. El tercer glaciar, en dimensión, pero tal vez por el rompimiento, por esta característica, es más importante. La navegación La navegación La navegación La navegación La navegación La navegación Absolutamente La temperatura Por una temperatura . Como primera vez . La parte azul, la cara azul, del placer peito modelo, ahí nomás. El territorio de Argentina, estamos navegando en él, recién estuvimos desde acá, en la parte superior, y ahora observamos, la parte de abajo, y seguimos y seguimos con infinidad de tomas impresionantes, espectaculares, no alcanzan los calificativos para describir, a poquitos metros, ahí nomás, el placer peito moreno, en su parte sur. ¿Vos estás bien o estás pasado? Ahora tomando de abajo del barco. Voy a hacer el sonido de unos motores del mismo. Otra perspectiva. De los cientos que hemos tomado, vale la pena. Contemplar por largos minutos, como lo estuvimos haciendo, una de las bellezas más grandes del mundo, como es el glaciar Perito Moreno, declarado en 1981 Patrimonio de la Humanidad, por lo UNESCO. El día se ha anulado, una temperatura agradable, no más de 12, 14 grados. Una brisa, un poco fría, pero absolutamente llevadera. Ya así estamos en movimiento, alejándonos de la parte donde estábamos divisando el Perito Moreno de forma frontal. Estuvimos escuchando algunos rompimientos, menores, pero rompimientos al final, que hacen y convierten a este glaciar como único, a diferencia de otros, que tal vez sean más grandes, como el Uppsala, pero que no tienen esta característica. Ya en el sector de pasarelas, observamos un panorama general del glaciar Perito Moreno. A partir de acá, se bifurcan los caminos, el sector rojo, que es un sector más largo, y el amarillo, donde vamos a comenzar a desandar el camino, lo estamos haciendo, a través de esta pasarela. Estamos descendiendo por la escalera, o la rampa en este caso, amarilla, el camino más corto, para llegar al primer mirador de los tantos que tienen, el glaciar Perito Moreno. Muchos turistas diseminados en los distintos sitios, en las distintas escaleras que permiten visualizar al Perito Moreno. Ahí sentimos, a lo lejos, un desprendimiento, uno de los tantos. Vamos arribando a este primer mirador, en este caso el ascensor. Vale la pena este descenso, en este sector, descendiendo hasta llegar a un primer mirador, como decíamos. Y lo vemos ahí, un poquito a lo lejos, nos vamos a acercar. Una vista, sencillamente, impresionante. Mientras tanto, seguimos, por las escaleras, como toda la tropa de turistas. Que va a barranca abajo, para llegar a uno de los miradores. Y sí, llegamos al primer mirador, el glaciar Perito Moreno, en un mediodía incomparable, parcialmente nublado. Ni un pequeño viento ahí, nada, absolutamente nada. Templado, con una camperita vasta y sobra. Condiciones climáticas inmejorables. Y la vista, qué decir. Simplemente mirar. Mirá, mirá, mirá. ¡Ay, filmá eso, filmá! Bueno, la casualidad hace que tengamos un desprendimiento apenas encendamos la cámara. La amiga acá sorprendida, muy bien. Yo estaba por poner... Está con suerte, ¿eh? Sí, sí, está bien. Estaba con suerte, porque yo justo estaba por decir, voy a... Ahora se me cae otro. Estate atento. Sí. ¿Para qué la traje a la camperita? El amigo nos señalaba las líneas negras. ¿Cómo era el asunto de las líneas negras, amigo? Se llaman morenas glaciares. Sí. Tiene que ver con el tiempo del glaciar. Y con la sedimentación, y el tiempo que hace que se formó el glaciar. Cuanto más azul se ve el glaciar, es porque está más compacto el hielo. A medida que va haciéndose más celeste, es porque todavía no solidificó. Y falta tiempo. De la parte más baja, de las pasarelas. Uy, acá ya voy. Uy, mira acá, acá, acá. Por favor, filma acá. Acá, acá, acá. Filma, filma, filma. Nos pide la filmación. Mirá qué desprendimiento. ¡Ay, no! Filma. Estamos escuchando, también hemos llegado a lo lejos, otros desprendimientos. Te dije, ¿no? Estamos teniendo suerte cada vez que encendemos la cámara. Pero te dije que iba a venir el desprendimiento y yo no estaba listo. Así es. Esto es lo que diferencia el Perito Moreno de otros glaciares, que por ahí son más grandes, como el Uppsala, pero este tiene esa característica que lo hace único en el mundo. el rompimiento que tiene el Perito Moreno. Una vista circular. Aguardando un nudo desprendimiento del glacial Perito Moreno, el tercero más grande, como habíamos señalado luego del glaciar Viedma y el Uppsala, en el que estaremos mañana. Abajo, donde estuvimos esta mañana, navegando con el barco. Un color hermoso. El fondo del glaciar, 254 kilómetros cuadrados. Más grande que la propia ciudad de Buenos Aires. Tarde maravillosa. Seminulada. Pero muy agradable. ¿Cómo andan los amigos de Flores? Hola, ¿cómo estás, Glen? ¿Sorprendido? Sí, impactado, maravillado. Extasiado, sin querer irse. Sí, no hay adjetivos. No se puede calificar esto. La paz, la tranquilidad, la naturaleza en su máxima expresión. ¿Se entiende por qué vienen turistas de todo el mundo? Sí, sí. Porque es inexplicable. Hay que estar, hay que verlo con los propios ojos. No se puede explicar. ¿Tú tampoco lo puedes explicar? No, no puedo. Es que no existen palabras. No hay adjetivos, ¿no? No, no hay adjetivos, no hay palabras para describir esta hermosura. Es una cosa inmensa. Es indescriptible porque es tanta belleza que no se puede creer. Encima, tenemos la suerte que nos ha tocado un día con sol. Se refleja en el blanco, queda como luminoso, como con luz, este perito moreno. Parece, nos ha tocado un día que no es, dice, muy común acá. No son que hay muchos días de sol, más que estamos ya casi fines de marzo. Así que lo único que podemos hacer es agradecer a Dios de darnos esta maravilla. Y mirar por siempre los videos para recordar. Y poder grabarla en nuestra memoria, en nuestros ojos y poder transmitirlas a los otros. Que esto no se puede dejar de verlo. Antes de irse de esta vida hay que venir a verlo. Desde luego que el glaciar Perito Moreno lleva el nombre de uno de los próceres con respecto a los descubrimientos y luchas, con respecto al sur argentino, a sus glaciares, a los límites argentinos. Francisco Pascasio Moreno y ahí el justiciero nombre de este glaciar. Otro ángulo de visión del glaciar. Centro de visión del Este es uno de los últimos paneos del Glacier Perito Moreno En su totalidad y en su inmensidad Con sus distintos tonos De azules, negros, etc. Esperando algún último desprendimiento Al menos que sea audible, aunque no visible Ya alejándonos del glaciar Una panorámica desde más arriba Desde una de las pasarelas de más arriba Y vemos, sí Fascinante panorama Como hicimos pegaditos a las paredes Vista desde arriba, una de las últimas Sonido de desprendimiento a lo lejos Pasarelas abajo que hemos caminado, transitado Allá adelante el cerro Desde allá del glaciar La tarde empieza a nublarse El sol empieza a caerse Pero la majestuosidad del paisaje no se pierde Y giramos Y giramos Y oímos Y seguimos oyendo Allá a lo lejos Aunque no lo veamos Muchos desprendimientos El lago argentino A la derecha Las lengas La vegetación típica de este lugar Y más, y más, y más Y como bien dice el dicho acá De los calafateños El que viene al calafate No se quiere ir Nunca mejor dicho El atardecer Desde el hotel En la parte taracera del hotel Y ahora La parte delantera Del hotel Y el sol que se va El atardecer El lago argentino de fondo A siete kilómetros Del centro de Cafayate El paseo costero Muy poca gente Este sector Es de mucha paz De mucha tranquilidad Allá adelante Ayer observamos Gente Un poquito más temprano Que a esta hora Se estaba bañando Sí En calafate y en marros El costado El anexo De las dunas De las dunas Una leve brisa Leve brisa Muy agradable Estamos simplemente Con una remera larga Con eso alcanza Para pasarla bien En esta jornada Cena En el Restaurante Del hotel Y tenemos ¿Qué tenemos este manche? Tenemos Por supuesto El malbec Trucha patagónica Con crema de limón Vegetales salteados Aquí estamos observando La trucha Y los vegetales salteados La ventana El vidrio Afuera las luces El camino costero Y más allá Se pierden la noche Las aguas Del lago argentino